Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a ver las camisetas del último grupo de la Eurocopa 2021, el grupo F, aunque ya sabéis que creo que era el grupo C que no lo pudimos hacer, pero bueno, dentro de poco lo haremos, así que déjate mucho like, suscríbete al canal, activa la campanita y ponme en comentarios qué camiseta de las que vamos a ver hoy te gusta más. Hoy vamos con el grupo de la muerte, no te digo nada, ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, grupo de la muerte conformado por Alemania, Francia, Hungría, la pobre y Portugal, empezamos con las camisetas de la selección germana y ya la vimos esta camiseta, o bueno, no sé si la habéis visto todavía vosotros, creo que no, pero bueno, si puedo os la dejaré por aquí, si no, pues os dejaré la segunda que es esta, que ahora la vamos a ver también. El caso es que vemos una camiseta que sí, si la habíamos visto, Juan, si la habíamos visto en el 10 últimas de Alemania, pues es el link que os dejo en la tarjetita y luego ya haremos la review de la camiseta, así que no os preocupéis que desde luego no va a ser por contenido. Ahora sí, vamos con la camiseta de Alemania, como suele ser habitual con Adidas, la verdad es que me gusta mucho el trabajo que hace Adidas con Alemania, hace unos años comenté que no, pues sí, sí que me gusta y vemos una camiseta entera en blanco con detalles en negro, lo que más llama atención son esas líneas horizontales hechas como a pintura, yo la verdad es que estoy un poquito cansado de este efecto, pero en Alemania creo que no quedan tan mal, que quieren representar un poco la moda y la cultura urbana, un poco este rollo que viene trayendo Adidas, lo que no me gusta mucho, no sé si lo estáis viendo en la foto, es que el número queda un poco mal entre las líneas horizontales, no queda del todo bien y luego bueno, Adidas evidentemente en negro, queda bien el escudo de Alemania, el cuello redondo en negro, normalito pero cumple su función y unas petinas muy muy chulas con los colores de la bandera de Alemania, como dije en el 10 últimas, para mí es de las mejores camisetas de Alemania en los 10 últimos años que yo analicé y la verdad es que de las camisetas de la Euro, perdón, creo que también va a ser de las mejores, dentro de poco si no lo he hecho ya haré el top y seguro que esta se cuela y si no se cuela será por muy poco. Y voy a jugar todo lo mismo con esta que llevo puesto, que esta sí que sí, os dejo la review por aquí en la tarjetita para que después de este vídeo vayáis a verla, es súper básica pero también me gusta un montón, si tuviese que elegir entre la primera o la segunda os prometo que no sé cuál me quedaría, o sea cuando haga el top lo voy a pasar mal, esta me gusta mucho tanto que incluso la tengo, la de Alemania ya os he dicho que abrir la review pero no es mía, de un amigo que me la dejó, pero es que me gusta mucho, lo que pasa es que esta también, esta también en negro en blackout, me encanta, es verdad que no es tan llamativa porque evidentemente todo en negro como bien hemos dicho, con el adidas, con el escrito Alemania, con ese template del condivo 20, el corte al pecho, este cuello, o sea es un poco repetitivo que siempre ahí ya se haga lo mismo pero bueno, en blackout para una selección creo que queda bastante bien, con las CRS también en negro y luego de nuevo las pelinas muy bien aprovechadas con los colores de la bandera de Alemania, el negro, el rojo y en este caso el amarillo, queda bastante bien, lo que no me queda también, aunque es verdad que mola porque contrasta, es el número, que aquí lo estáis viendo en la review también, pero es como que rompe todo el concepto, yo entiendo que evidentemente no pueden poner el número en negro, sería totalmente absurdo, lo sé, pero que igual es mejor que si queréis comprar la camiseta con este concepto blackout, pues la compréis sin el número, sin nombre, sin número, pero lo que os digo, yo estoy un poco entre, mola mucho porque el contraste es bestial, o sea, entre tanto negro y blanco destaca un montón y entre fastidio un poco el concepto, en cualquier caso, esto es un camiseta y ya os digo que seguramente es una de las dos de Alemania, este es de las mejores camisetas de la Euro, que dentro de poco haré el vídeo, así que suscríbete y dejad un like. Continuamos con Francia, saltamos ahora a Nike y también dije en el 10 último de las camisetas de Francia, que que es una camiseta que me flipaba, os dejo por aquí el vídeo, que seguramente me la compre porque me encanta, está inspirada en la camiseta de 1984 cuando Alemania ganó, perdón, cuando Francia ganó su primera Eurocopa y también en 1998, cuando Francia ganó su primer mundial, entonces bueno, pues de ahí veo un poquito este diseño que hace Nike y la verdad es que mola un montón con esas líneas horizontales, que yo no soy muy fan, pero aquí llevamos dos, tanto Alemania como Francia y me están gustando bastante, con ese contraste de colores, esa línea en rojo para no ser aburrido y queda muy bien. Luego es verdad que pretinas y cuello se podían aprovechar más, que el gallo, si no me equivoco, en dorado lo hemos visto otros años y queda mucho mejor, pero bueno, aún así otro camisetón, este de Francia, y la verdad es que es otro que posiblemente me compré y que veáis la review. Si no hemos hablado todavía de la segunda camiseta de Francia, hablaremos creo que mañana o el próximo fin de, bueno, el caso es que la vemos aquí también, vemos una camiseta entera en blanco muy muy basiquita, eso sí, con un cuello que no está nada mal, pero se queda un poco sosa y luego lo que sí que llama la atención son las tres líneas de la bandera de Francia, el azul, el blanco, el rojo, en el costado que hacen que destaque, pero es verdad que se queda un poco aburrido, hay que decirlo, luego el Nike, el gallito en azul, no está mal, contrasta bastante bien, pero le tenemos que pedir un poquito más, un poquito más. Luego, también es verdad que aquí estamos viendo la imagen sin el número, con el número posiblemente queda mejor, es bastante elegante, es mucha pureza, pero el blanco siempre tan soso, tan aburrido, aún así yo creo que de momento las dos camisetas de Alemania te diría que son de 9 y las de Francia también son de 8 quizá, quizá no 9, esta baja un poco, es bastante menos arriesgada, pero para mí son de 8 porque creo que está bastante, bastante guay, el trabajo que ha hecho Adidas para la marca, mejor dicho, para la selección germana y el trabajo que ha hecho Nike para la francesa. Vale, ahora sí que bajamos un poquito el nivel, vamos con la camiseta de Hungría, la cenicienta del grupo, vemos una camiseta entera en rojo como suele ser habitual, con unas líneas también horizontales precisamente que vienen a representar el río Danubio, que pasa por ahí, por ese país y es bastante icónico, así que por lo menos la camiseta no es un template, bueno el template sí que es básico, porque vemos el cuello en blanco y el verde que lo hemos visto en 300.000 equipos, las tres líneas, o sea, lo que es la forma de la camiseta es bastante normalito, ojo, también lo era el Condigo 20 de esta camiseta de Alemania, pero por lo menos vemos, o se supone que vemos un patrón sí que está inspirado en lo que es el equipo. Por cierto, el escudo de Hungría no lo recordaba, no está nada mal, pero ya sabéis que a mí las camisetas en rojo no me gustan mucho, en este caso concreto las líneas horizontales haciendo ahí como diferentes grosores y tal, ¿no?, de tamaños, tampoco es que me convenza, por eso esta camiseta de Hungría sí que pasa bastante desapercibida para mí. Al igual que pasa la segunda, la verdad es que también es bastante normalita, con un template también de catálogo de Adidas, creo que es el May Adidas, de hecho, lo que pasa es que sí que, bueno, pues le meten el blanco como color secundario, que ya sabéis que a mí no me gusta mucho, y luego detallitos entre cuello, pretinas y las tres rayas en los otros dos colores de la bandera de Hungría, que son el verde y el rojo, dentro de cabe no queda tan mal, entonces, bueno, pues ahí está. Además creo que Hungría viste el escudo del país y también el escudo de la federación de fútbol, de la húngara. Entonces, bueno, pues eso también mola, creo que lo vimos también en Eslovaquia cuando hablamos de selección, que mola que también representan a los dos, o sea, que haya como dos escudos en la camiseta, es algo distinto. De nuevo, vuelvo a repetir, estamos viendo las camisetas sin número, cosa que hacen que pierda, sobre todo en estas dos, yo creo que se van a atar un montón que pierden, quizá más en esta, porque esta al ser lisa, el número creo que va a quedar, perdón, bastante bien, supongo que lo meterán en rojo, y luego también nos vuelvo a recordar, ya lo he recordado mil veces en esta serie, pero lo vuelvo a ver, que las camisetas de selecciones no tienen publicidad, entonces ahí sí que pierden un poco quizá algunas camisetas simples, pero bueno, el número va adelante y eso también mola, y bueno, vamos ya con las últimas, que es la de Portugal. Y de esta camiseta también hablamos en las 10 últimas camisetas, valga la redundancia, de Portugal, que os dejo por aquí, o lo haremos dentro de poco, el caso es que vemos una camiseta de nuevo muy sencillita, pero también bastante elegante, bastante estética, con ese cuello que se puede doblar en tipo polo, los botoncitos, y luego lo que llama la atención son los costados y las pretinas, que en este caso van con los colores de la bandera de Portugal, el rojo, el verde, o sea, queda bastante bien ese detalle, pero es verdad que se queda un poco sosa, quizá, no sé, algún patrón a lo largo de la camiseta podría haber hecho Nike, o utilizar más esta combinación de colores en alguna línea más, no sé, vuelvo a repetir, no, estamos viendo el número, pero aún así, aunque metan el número, esta camiseta creo que sí que se va a quedar un poco sosa. Como ya comenté en el vídeo de las 10 últimas, sí que me gusta bastante el tema del rojo que han elegido, ese color como sangre, ¿no?, un poco más oscuro que lo que venían haciendo en años anteriores, entonces, bueno, yo no es una camiseta que creo que me compre, pero tampoco me parece nada fea. Y vamos con la última, evidentemente también de Nike, porque acabamos de hablar de ella, y es la segunda de Portugal, en un color así como, ya lo hablé en el 5 últimas, verde, azulado, menta, ¿no?, he leído por ahí en todo sobre camisetas que ellos lo llamaban menta, nos podemos quedar con ese color, con las peticinas ese color más oscuro, como negro, creo que es negro, y luego las líneas horizontales, también en negro, en rojo, en verde, los colores un poco de la bandera de Portugal, que tampoco queda mal, pero es verdad que es una camiseta que yo tampoco me compraría, ¿no?, o sea, no me tenía que gustar. La he tenido en persona porque se la pedía a la prima de un amigo, creo que era, y tampoco quedaba tan mal, es una camiseta que, a ver, no es un suspenso, no creo que la meta en las más feas de la Euro, pero tampoco me llama tanto la atención, y es verdad que quizás demasiado extravagante, pero dentro de que tampoco tiene nada del otro mundo, porque son líneas horizontales, entonces, bueno, es un poco híbrido. Luego lo que no entiendes es el tema del cuello, porque no va tan bien en ese color secundario que van los puños, pero bueno, al final nadie que lo decía hacer así, tú ya sabes que en comentarios me puedes poner tu punto de vista, cuál te gusta más de este grupo, y muy atento porque dentro de poco haré el top de las mejores y las peores camisetas de Eurocopa 2021. Y si te ha gustado el vídeo, es importante que dejes un like, también que te suscribes por aquí, dentro de poco haremos equipos latinoamericanos, así que tranquilos, o selecciones latinoamericanas, tranquilos, aquí te voy a dejar el vídeo al grupo E, mismamente, y nada, sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.